Hola, bienvenidos a la competencia culinaria de 30 minutos. Las contendientes han recibido una lista de ingredientes que tuvieron que conseguir ellas mismas, pero no les han dicho cuál será la comida final. Vamos a conocer a nuestras chefs Catalina y Sofía. Los jurados les han pedido que hagan arrollados de mortadela con queso de cabra. Las dos han logrado obtener todos sus ingredientes, pero parece que los productos de Sofía han sido envasados de manera distinta. ¿Será que el diferente abordaje del envasado de los alimentos afectará el resultado? ¡Chefs, empiecen a preparar sus platos! Parece que Catalina ya tiene problemas. Está luchando para abrir el jamón. Sofía no tiene ningún problema. Miren con qué facilidad abre sus ingredientes. ¡Vaya! ¡Eso debe haber dolido! Y ese sonido indica que se acabó el tiempo. A ver qué lograron preparar. Aquí está el plato de Sofía. El arreglo es perfecto y hace agua la boca. Ahora a ver qué ha preparado Catalina. ¡Vaya! Parece que no está nada contenta con ese resultado. Y de esta manera, Sofía es coronada como la vencedora de la competencia culinaria de 30 minutos. Sofía, dinos cuál fue tu arma secreta. ¡Vayamos detrás de escena! Sujeta bien las solapas, tira de ellas y observa cómo el empaque siempre se abre fácilmente. Además, sabemos que la contaminación cruzada es un gran problema para los procesadores de alimentos. Al eliminar el uso de utensilios para abrir los envoltorios de los alimentos, las bolsas Abre Fácil, Cryovac, Grip and Tear, previenen la proliferación de bacterias. Las bolsas son aplicables en una amplia variedad de productos y son compatibles con los equipos existentes de envasado al vacío. El envasado aumenta la frescura, gracias a la contracción de la película que se ajusta firmemente al producto y mantiene su integridad desde la procesadora de alimentos hasta el cliente. En el marco del compromiso continuo de SealDare con la sustentabilidad, se utiliza menos material de embalaje, lo que reduce considerablemente el desperdicio. Además, el proceso de contracción exige mucho menos energía para sellar el producto que otras alternativas. Las ventajas no se limitan a la funcionalidad. Las bolsas Abre Fácil, Cryovac, Grip and Tear, ayudan a impulsar la demanda de los consumidores hasta los exhibidores de los supermercados. Primero, la solución en embalaje posibilita una amplia variedad de opciones de construcción de marca y les brinda a los productos propiedades visuales excelentes. Los consumidores buscarán activamente empaques nuevos e innovadores que faciliten sus vidas en la cocina. Esto aumenta las oportunidades de ventas y la satisfacción de los clientes. La solución Grip and Tear es un recurso premium que agrega valor a tus productos de manera instantánea. Las bolsas Abre Fácil, Cryovac, Grip and Tear son una excelente solución pensada para beneficiar a los procesadores de alimentos minoristas y consumidores. Comprueba tú mismo cómo esta innovación puede agregar valor y resultados medibles a tu negocio.